¿Qué tal? Hola a todos. Hoy un directo interesante que muchos habéis pedido. Vamos a aprender a cómo se coloca un torniquete, qué es un torniquete, qué llevar en un IFAC. Preguntas muy importantes sobre la sanidad táctica, además de la mano de Sergio Villar, militar de profesión, y en que vamos ya a conocer inmediatamente. Veo que ya se está uniendo mucha gente. Muchísimas gracias a todos los que os estáis conectando. Y ya os digo, el directo que muchos, muchísimos habéis pedido. Ya os digo, la sanidad táctica es un tema que genera mucha duda, genera mucha curiosidad, y qué bien tener a un profesional como es Sergio Villar, que de una forma clara nos va a aclarar muchísimos temas. Así que vamos a invitarle, sin más, a ver si me sale para poder invitarle. Podéis decirme si se oye, se ve bien, y demás. Os agradecería, porque no me sale Sergio, porque no me sale Sergio. A ver, Sergio. A ver. Uf. A ver. Hola, Sergio. Muy buenas. Ya veo que te has unido. No me sale. Espérate, Sergio, que el problema lo tengo yo, no lo tienes tú. Ahora. Así que muy buenas a todos. Ya os digo, interesante, directo, en que Sergio, como se coloca un torniquete, que es un IFAC, que ahí estamos, Sergio. Ahí. Hola, hola, ¿qué tal? Vamos a ajustar esto un poquito. Correcto. ¿Qué tal? ¿Me ves bien? ¿Me oyes bien? Fantásticamente, fantásticamente. Perfecto. ¿A mí? Además, mira, hay bastante gente ya conectada. Ya te lo dije que esto había generado curiosidad, porque el tema que vamos a tratar, que tú vas a aclararnos un poquito, genera mucha curiosidad, y además, qué mejor conocerlo a manos tuyas. Es decir, que yo a Sergio le conocí a través de las redes sociales. De hecho, no nos conocemos físicamente, a través de las redes sociales, y me llamó muchísima atención. Hacía mucho tiempo que estaba buscando a alguien que aclarara algo sobre la seguridad táctica, el mundo torniquete y demás, como lo he anunciado. Y vi su página, y me gustó mucho porque los vídeos que hace, además de muy instructivos, lo hace de forma clara, sencilla, de fácil asimilación, que yo creo que es una forma muy inteligente, además, para que la gente lo comprenda y lo asimile, ¿no? Esto del mundo de la sanidad táctica. Así que, yo encantadísimo porque le mandé un mensaje, y al primer mensaje que le mandé, me contestó, por supuesto que sí, y eso es de agradecer a un grande como Sergio. Una pequeña presentación, Sergio. Es militar de profesión, como he dicho antes, estuvo a la formación en el batallón de instrucción paracaidista, estuvo destinado en el MOE, luego estuvo destinado a la Lapilio, San Gerona, donde ahí ascendió a cabo, y ocupó una vacante en la UME, en Zaragoza. Luego, accedió a la Academia Básica de Suboficiales, ya como sargento de la 16 promoción, en el 2016. 41, 41, 16, ya sería FIDER, por lo menos. ¿De la 41? Sí, sí, ahí no pasa nada. Vale, de la 41 promoción. Entonces, y destinado a Pamplona, y posiblemente a Jaca. Y ahora, actualmente ahora, en el Regimiento de Infantería, Garellano 45. Y, aparte, coordinador del TCCC y del TECC. Así que ahora sí, Sergio, bienvenido al Bunker. Esta es tu casa a partir de ahora, y muchísimas gracias por estar aquí, y por decir que sí. Bueno, pues muchísimas gracias a ti por invitarme. José, es un placer, ¿vale? Te agradezco la oportunidad de poder explicar las cosas con más detalle, con más cariño, y casi, pues de una forma más atendiendo a las preguntas que habían surgiendo que lo que me permiten los vídeos cortos, ¿no? Quizá, o las stories. Y gracias por la confianza y por la pedazo de presentación. Bueno, pues tú te lo mereces. Así que, para la gente que lo está viendo, es un directo para hacer preguntas, ¿vale? Yo tengo aquí unas preguntas genéricas, pero las dudas que vayan surgiendo es un directo para hacer preguntas, y se las tardamos aquí a Sergio. Lo primero que tengo que preguntarte, Sergio, hemos dicho que eres coordinador del TCCC y del TECC, ¿vale? Eso se anuncia mucho, hay muchos cursos por ahí que se ven y demás. Tengo que preguntarte, ¿qué son estos dos acrónimos? Y la segunda parte de la pregunta es, si cualquiera puede formar en estos campos, si requiere una titulación. Y esto te lo hago en especial por los cursos, miles de cursos que se anuncian, de personas que han visto un curso de internet y ya están haciendo cursos, por si alguien que esté interesado precisa o tiene que tener alguna titulación en especial. Pero primero, ¿qué son estas dos cosas? Bueno, pues mira, vamos a hacerlo sencillo, ¿de acuerdo? Para entendernos, los cursos que empiezan por T, tienen en común que son tácticos, y entonces estarían dirigidos a personal armado, de un modo u otro, ¿de acuerdo? O personal que pudiera intervenir en una emergencia, de un modo, con alusión a una amenaza que requiere una respuesta táctica, ¿de acuerdo? Si traducimos TCC, o por lo menos desgranamos TCC, vemos que es Tactical Combat Casualty Care, y a diferencia con el TEC, que sería Tactical Emergency Casualty Care. Si cambiamos combat por emergency, vemos que el TCC, o TC3, va a significar que toda la orientación de esta enseñanza va dirigida a militares, y la casuística y todos los mecanismos lesionales van a venir derivados de un entorno de combate, ¿de acuerdo? Cuando hablamos del TEC, hablamos de emergencias, y toda la casuística, todo el origen de los mecanismos lesionales van a ser derivados de las emergencias. Puede ser también una amenaza balística, un loco con un cuchillo, o un incendio, o un desprendimiento de una fachada, o algo por el estilo. Entonces, ya no es solo un curso en el que vaya la gente corriendo con el casco, el chaleco, y alguien persiguiéndoles tirando petardos, ¿no? Hay un poquito más. Esa es la primera gran diferencia entre estos dos cursos, ¿no? Y recalcar que estos dos cursos están destinados a personal profesional de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y Fuerzas Armadas, ¿vale? Así que es cierto que con más nivel hablaríamos de enfermeros, personal que van a ambulancias, que se puede ver en un entorno en el que tiene que priorizar también en algún momento su seguridad. Y para personal, lego, sin perder mucho tiempo en explicaciones, pero sí respondiendo a la segunda parte de la pregunta, para civiles, así de sencillo, para mi abuela Francisca, que siempre la pongo de ejemplo, tenemos el curso FOTS, o First on the Scene, que son los primeros intervinientes. Al final va a ser la gente que se ha encontrado algo y siente la necesidad de hacer algo. Pues ahí también se atiende a la autoprotección y luego hacer unas primeras asistencias que no agraven el estado del herido. Perfecto, perfecto. Ha quedado clarísimo para todos. Gracias. Ya te pedí que nos enfocáramos más que nada en las hemorragias masivas, ¿no? Porque dentro de los entornos que nos podemos encontrar, una de las, bueno, una de las, lo principal que hay que entender, lo primero que habría que entender son las hemorragias masivas. Entiendo, ¿no? O antes de la vía aérea, antes de cualquier otra cosa. Te estoy preguntando indirectamente por el protocolo March, que es si habría que hacerlo o actuar así. Es correcto. Fíjate, lo llevamos viendo desde los dibujos animados, ¿vale? Que alguien tiene siete agujeros en el cuerpo, se ponen a hacerle la RCP y cada vez que apretan, sale un chorro de sangre. Pero es que ha entrado en parada. Ya, pero es que le falta una pierna. A lo mejor tienes que poner primero un torniquete antes de ponerte a bombear, porque cada vez que tú bombeas, estás colaborando en que se exanguine, en que pierda esa sangre, ¿vale? Una persona tiene unos cinco, cinco litros y medio de sangre, ¿vale? Hay gente que tiene un chata, pero vamos a centrarnos en los que tienen sangre. Si tú les haces perder medio litro, un litro de sangre, vas a provocar una hipotensión enorme y se va a quedar inconsciente. Es cierto, está inconsciente la vía aérea que se atraganta. O sea, tienes delante un motorista que se ha seccionado o se ha amputado parcialmente una pierna con un quitamiedos. No está en el McDonald's, no tiene un nugget de pollo al fondo de la garganta. Olvídate de la vía aérea. Cierra la hemorragia, ¿vale? Qué bueno. ¿Cómo reconocer una hemorragia masiva? Porque uno de los problemas que se encuentra la gente, ¿no? A lo mejor ve a alguien sangrando y se para y dice, ¿esto es una hemorragia masiva? ¿Procedería una cosa? ¿Procedería otra? La que luego vamos a ver. ¿Cómo sé que es una hemorragia masiva? ¿Qué se entiende por una hemorragia masiva? ¿Cómo la detecto? Vale. Mira, aquí nos vamos a centrar en la experiencia que han tenido los americanos y que han separado un poquito, aunque sí que se apoyan, han separado un poquito lo que se enseñaba hasta la fecha en un curso de soporte vital básico, que está muy bien para el gran público, pero cuando tienes prisa, por decirlo de algún modo, te tienes que ir a las grandes señales. ¿De acuerdo? Una amputación total o parcial, ahí hay una hemorragia masiva, es decir, has roto el vaso, por ahí va a salir sangre. Con lo cual, ahí tenemos que aplicar un torniquete si está en una extremidad. ¿De acuerdo? Cuando vemos una amputación que es suficientemente alta, igual tenemos que hacer otras cosas. Pero inicialmente, pierna rota, pierna amputada, torniquete que te pillo. En el brazo, tres cuartos de lo mismo. Podría pasar, pero luego tenemos... ¿Podría pasar que hubiese una media amputación, incluso una amputación total y que no sangrara? Que quedara... Sí, pero acabará sangrando. Eso es. Que procede igualmente. Claro. Al final, sangra hasta el hueso. El hueso, los huesos... Te prometí que no metería palabrotas, ¿vale? Pero voy a meter una pequeñita. Los huesos, como por ejemplo el fémur, tienen lo que se llama función eritropoyética. Lo digo por si nos está viendo algún enfermero médico que diga, ah, mira, no termino. Pero bueno, la cuestión es que son fábricas de sangre, ¿de acuerdo? Igual que una fábrica de coches está conectada a las carreteras para que le entren los materiales y salgan lo que fabrica, nuestras fábricas de sangre están conectadas al resto del sistema circulatorio. Con lo cual, si tú te rompes un fémur o lo amputas, por ese fémur vas a sangrar. ¿No estás sangrando en un primer momento? Buena suerte. Ese ratito extra, esos segundos extras que tienes para ponerte el torniquete. Pero eso va a acabar sangrando. Incluso, habiendo puesto el torniquete, no estaría más que taparas esa herida. Luego tenemos dos indicadores más al margen de la amputación que van a ser el charco de sangre creciente. Por lo general, cuando apartemos al herido de la zona, lo que llamamos la X, ¿no? o la zona de muerte, la zona donde está sufriendo más heridas, lo sacamos de ahí o él se aparta de ahí y se pone a cubierto o en la calle este motorista que ha quedado en mitad de la carretera con la pierna amputada o que lleva alguna cosa clavada o lo que sea. Yo le voy a poner a cubierto, no lo voy a dejar en mitad de la A2 para que vayan pasando los coches por encima. Entonces, si lo he cambiado de sitio y no le había dejado encima de un charco de sangre y ahora está encima de un charco de sangre, este señor se está desangrando. Son grandes señales, ¿vale? Y luego la ropa empapada de sangre, no un poquito mojada en sangre, sino como cuando te equivocas, abres la lavadora, ahora ya tienen sistema santillo, pero quiero decir, cuando abres la lavadora en mitad de ciclo y sacas la ropa y dices, hostia, la que he liado y otra vez para adentro, ¿no? Pues eso es empapada de sangre, es como si te hubieras tirado a una piscina, ¿vale? Entonces tenemos tres indicadores, una amputación total o parcial, la ropa empapada de sangre o un charco de sangre creciendo, formándose en el suelo, al margen de si está consciente o no, porque con la ropa no vamos a ver, probablemente la ropa se va a desplazar, puede tapar, no vamos a ver ese sangrado pulsátil, que en sí ya es una indicación, pero a lo mejor no lo vemos en un primer momento. Y si la sangre es roja brillante, lo que digo ya a la gente de los cursos, a no ser que seas el malo de mentes criminales que tienes en tu casa frascos de sangre arterial y sangre venosa, si es la primera vez que ves un chorro de sangre, no vas a caer en distinguirla, va a ser un poquito complicado. Entonces se van a lo grueso, a lo sencillo. Perfecto, mira, nos preguntan por aquí y si esta amputación a la altura prácticamente de la axila o tal, eso si te parece lo vemos después, los que son los pliegues o si puede ser pliegues axilas, cuellos, ingles, lo vemos un poquito después, si te parece. Como tú quieras. Vale, otra pregunta muy interesante porque como te he dicho aquí tenemos gente provisional, gente no profesional, gente que está oyendo a mejor incluso hablar de un torniquete por primera vez, ¿qué es un torniquete? Vale, un torniquete es un dispositivo pensado para apretar una extremidad hasta tal punto que cuando esté cerrado del todo no permita el flujo de sangre ni por las venas ni por las arterias. Para entender que es un torniquete tenemos que entender que en el cuerpo tenemos carreteras de ida y de vuelta de la sangre, ¿vale? Las heridas son las arterias y las de vuelta son las venas. Las venas siempre van a ser más superficiales. Entonces, yo en un primer momento puedo emplear un cinturón y creerme que está funcionando y lo que estoy comprimiendo en realidad es solo la vena. sin embargo, si empleo un torniquete un dispositivo profesional para este fin voy a conseguir cerrar la vena y la arteria. Un torniquete es un dispositivo no improvisado porque todo lo demás no suele tener una buena tasa de éxito en el que básicamente esto es un CAD hay otros modelos, ¿vale? pero este es el más sencillo en el que me voy a encontrar una plataforma que apoyará sobre la extremidad y lo demás es una correa como un cinturón que va a tener un primer tirón y que luego mediante una correa que corre por dentro de toda la estructura del torniquete se irá constriñendo y llegará a cortar el paso de la sangre sin más. Al final lo que hemos hablado cuando estás cortando una hemorragia masiva en una extremidad con un torniquete ni siquiera estás hablando de medicina es grifería o sea, es inaceptable que alguien se muera desangrado por una extremidad teniendo los dispositivos que tenemos hoy en día. También hay que anotar que un cinturón de cuero no funciona, ¿de acuerdo? Si tienes una amputación e intentas controlar eso con un cinturón bueno, pues llegas un poquito. Esa es una pregunta que también tenía aquí y te la hago ahora también es por qué es ideal un torniquete comercial como el que acabas de enseñar y no es ideal un cinturón un cachopañuelo o incluso un alambre que es una cuerda y tal que la gente dice pues ya pues no hace falta llevar un torniquete de estos porque con una cuerda y tal ¿por qué es ideal esto y los peligros que puede tener otro? Claro, pues mira lo ideal lo ideal del torniquete es la experiencia que lo respalda durante los últimos 20 años de hecho el año pasado fue el 20 aniversario del comité del TCC que son los que estudian la casuística relacionada con todo esto durante 20 años se ha habido cientos de miles de aplicaciones entre Irak Afganistán África durante la guerra contra el terrorismo lo interesante de estos bastantes miles de aplicaciones es que se ha documentado no es solo que se haya hecho sino que además se ha documentado estamos ante los resultados del mayor estudio de trauma de la historia y además con todo lujo de detalle es decir ¿qué modelo de torniquete se ha puesto? ¿dónde se ha puesto? ¿quién lo ha puesto? ¿qué nivel tenía? ¿quién lo ha puesto? ¿qué resultado? ¿y cuánto tiempo ha tardado desde que se ha aplicado hasta que ha llegado al hospital? Es decir todos esos datos no se pueden desechar y todos esos datos nos dan unos resultados y nos hablan de oye esto tiene una eficacia de un 80 y algo por ciento 90 por ciento cuando está bien aplicado y tu cinturón del Bershka se rompe entonces cuando pones algo improvisado por lo general tienes una tasa de éxito no superior al 20 por ciento según algunos documentos del Jason que es bueno una revista de esta gente que está afiliada al Joint Trauma System y diferentes estamentos que estudia todo esto ¿de acuerdo? Perfecto Perfecto Dentro de los torniquetes ya has hablado del modelo que pueda haber ¿qué modelo te gusta? ¿qué modelo recomiendas? ¿qué modelo está más que probado? y al contrario ¿qué modelo no recomiendas? ¿uno está probado? o a lo mejor todos no sé Bueno probado hay mucho ¿vale? y al final el comité del TCC de vez en cuando en las stories subo una una captura de pantalla que la hice con un móvil muy viejo y que no tiene muy buena resolución pido disculpas por eso porque me la habéis pedido mucho en algunas ocasiones pero sí que se han probado y son de dominio público los elementos de criterio a la hora de puntuar los torniquetes ¿no? entonces lo mínimo que se le pide un torniquete es que tenga una banda de constricción que es esto que corre por dentro no sé si se ve bien esto que corre por dentro del molinillo que se mete dentro del torniquete no es esta banda de aquí sino esta de aquí no inferior a una pulgada ¿vale? 2,5 centímetros 2,54 si me está viendo algún tirador de precisión que luego me odian entre otros tantos entre otros tantos elementos de criterio ¿vale? se tiene que poder aplicar en menos de 5 desplegar en menos de 5 segundos la aplicación estándar tiene que ser por debajo de los 30 segundos también incluso se evalúa el cómo de cómodos se sienten los combatientes llevando ese torniquete entonces se han evaluado el CAD tanto sexta como séptima generación esto es un séptima generación se ha evaluado el SOF se ha evaluado el SWAT que recientemente hay un vídeo que sube no sé si le puede mencionar con todo el cariño del mundo Miguel Asal que es un enfermero un profesional como la copa de un pino lo que ocurre es que el SWAT no es uno de los torniquetes recomendados ¿vale? entonces bueno pues eso exactamente puede ser un gran producto pero simplemente el comité del TCC no lo recomienda no entro ahí ¿vale? y no no le voy a llevar la contraria ni mucho menos sí que al inventor del RATS que es una especie como de gomilla de yonki con una pieza de metal en la punta que le das tres vueltas y tal pues te mueres con una gomilla de yonki ¿vale? porque al final es un compresor venoso que es como lo que te ponen en el ambulatorio en el brazo antes de sacarte sangre hay inventos de todo tipo vale la pena echarle un vistazo a esos documentos a esos artículos que están colgados en el Joint Trauma System que tienen la página web buscándolo en Google aparece y que te llevan un montón de papers por alguno hay que pagar pero vale la pena y luego que a mí me gusten me gustan muchísimo los soft me parecen que han hecho un muy buen trabajo pero yo soy de los que cuando va a cruzar una calle de un solo sentido miran las dos direcciones ¿vale? esa es la fe que tengo hoy en la humanidad entonces este es el torniquete más sencillo de utilizar por todo el mundo es decir si alguien improvisa un torniquete va a hacer un catch dando más vueltas o menos vueltas pero va a acabar haciendo un catch con lo cual como no sé el nivel de entrenamiento que tendrá el que me encuentre a mí panza arriba necesitando un torniquete se lo voy a poner fácil ¿de acuerdo? el soft tampoco es complicado no lo mitifiquemos pero bueno pues para gustos colores el SAM XT también me gusta mucho tiene un muy buen resultado y en cuanto a los torniquetes ucranianos la desventaja que les encuentro es que no se han podido probar de una forma tan extensiva ¿de acuerdo? está todo el mundo hablando el Nipro el Sitch los tengo los he estado trasteando me gustan me gustan los detalles de calidad que les han puesto en la fabricación pero claro no se los han puesto cientos de miles de personas durante 20 años y no los ha estudiado el comité del TCC igual hay un comité ucraniano que sí pero hay una a la hora de jugarte la vida con algo bueno pues vamos a verlo ¿no? recientemente además para cerrar creo que ha sido en el confidencial digital o en el confidencial no sé cuál es que han puesto un artículo que dice cómo China está desangrando Ucrania y esto hace alusión a los chinoketes ¿no? a los torniquetes chinos más malos que pegarle a un padre que claro con buena intención o incluso en alguna ocasión con necesidad de hacerse una foto entregando una caja de material en algunos casos se ha regalado material que no cumple especificaciones y claro morirte desangrado con el molinillo del torniguete en la mano pensando la madre que me parió pues no puede ser agradable ¿vale? entonces ahí es un toque de atención a oye no te ahorres 10 euros ¿vale? compra bueno que solo comprarás una vez pero es que hay compañeros que llevan torniquetes chinos ¿vale? alegando que ellos entrenando pues no se ha roto o que no tal digo bueno pues nada pues cosas incomprensibles no has hablado del TIE Sergio no he hablado del TIE el TIE ganó en su momento de algún modo la licitación para ser el torniquete del ejército de tierra ¿de acuerdo? te veo ahí como disculpa que te veo ahí con media sonrisa sí porque intento no acabar detenido te cuento la mayoría de militares hemos roto un TIE entrenando con él y sin hacer demasiada fuerza ¿vale? entonces cuando le estás apretando y dando caña te lo estás poniendo tú se lo pones a un compañero y se te parte el molinillo o se suelta la cinta de constricción que corre por dentro y te la quedas en la mano y dices madre mía ¿qué hago con esto? bueno pues seguramente el siguiente modelo que han hecho haya resuelto muchos problemas haya hecho las cosas bien no he tenido la ocasión de probarlo también te lo digo pero no partían de un punto de confianza alto ¿vale? entonces eso ha sido un problema seguramente arreglando cuatro cosas lo hayan hecho mejor pero no me puedo no me puedo mojar ahí porque no el camino que ha recorrido un cat hasta llegar a la séptima generación de coger y ir arreglando cosillas ¿no? hasta que exactamente mitos sobre el torniquete porque has dicho tú que se han probado sobre cientos de miles de personas ahí se hizo estudios pero antes no era así antes había muchos mitos sobre el torniquete no se ponga un torniquete que es una amputación segura y demás hoy en día eso ya está más que lo digo para quitar miedo a la gente ¿no? porque hoy en día aún se sigue creyendo no pongas un torniquete que le cortan la pierna el brazo esto ya está más que superado debería estar más que superado me encantaría que estuviera más que superado la cuestión es que en alguna ocasión aún me ha llegado algún pantallazo alguna foto de un manual que viaja en alguna ambulancia incluso o que se enseña en autoscuelas por ejemplo que el primer interviniente para un motorista que se ha pegado que ha tenido un accidente y que puede haber tenido una amputación con un quitamidos el primer interviniente será un conductor porque está en una autopista no será mi abuela Francisca que venía del Mercadona entonces no corre tanto la señora entonces la movida es la siguiente hay que desmitificar hay que desmitificar esto ¿vale? lo que estamos protegiendo aunque el torniquete fuera malo 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 y te tuvieran que cortar la pierna ¿vale? hemos hablado de morragias masivas masivas significa que o la corto o te mueres o cierro el grifo o tú te vacías tienes 5 litros 5 litros y medio de sangre no tienes más pesando 75-80 kilos eso en tiempo que es de 2 minutos minuto y medio o 2 minutos o menos en 30 segundos estás inconsciente no tanto por el volumen de sangre que has perdido que no es poco sino por la hipotensión por la bajada de tensión que te lleva al perder sangre tan rápido ¿vale? si es la sección de un vaso mayor pero es que además de todo esto a unos 3 minutos ya has perdido tanta sangre que ya mal asunto ¿de acuerdo? mal final es recuperable ¿no? entre 2 litros y 2 litros y medio de sangre perdida no tiene buen final ¿vale? entonces aún así hasta el rabo todo es toro y aquí se pelea todo está claro pero hay que tener en cuenta que si yo no cierro ese grifo te mueres con lo cual el bien que estoy protegiendo y esto va sobre todo para los compañeros los profesionales que piensan no sé si te voy a ir a la cárcel y tal no, no vas a ir a la cárcel ¿de acuerdo? el bien jurídico que estás protegiendo es la vida vida contra pata gana de toda la vida vida contra brazo gana de toda la vida ¿de acuerdo? y esto es importante decirlo y corríjame si me equivoco ¿vas a ver al juez? es posible pero verás de los dos jueces probablemente solo al primero que es el que instruye el caso el que mira todas las pruebas el que mira todo y dice vale aquí no hay nada y va a cerrar la carpeta y tú te vas a ir a tu casa no es no es un buen no es un buen proceso no es trago de buen gusto es cierto no es plato de buen gusto pero eh has salvado una vida sí, sí es como has comprometido a muchas cosas y te has comprometido a mucho esfuerzo y a muchos sacrificios para salvar una vida a cambio vas a ver a un juez sí y le vas a explicar que oye señor señoría es que si no se moría ah vale claro y lo hemos planteado en alguna ocasión ningún juez y ahí pongo la mano en el fuego ningún juez eh sentenciaría a un primer interviniente porque está condenando a muerte a cualquiera que sea tragando sí, sí, sí en cualquier sitio es simple no se llegaría ni a comparecer ante el juez el juez de instrucción cuando levantar el cadáver si es que ha fallecido una persona o hay un daño mayor pues eso no va a llegar a más no llegaría antes de pedirte Sergio que que te autopongas un torniquete y que nos expliques cómo se hace que eso es la parte de la chicha lo práctico de aquí de hoy vale dónde llevarlo y cómo llevarlo cómo llevarlo precargado cómo llevarlo doblado cómo cómo llevarlo cómo portarlo encima ¿no? más bien a nivel profesional bueno aunque también puedes llevarlo en un bolso en una rillonera como muchos lo hacemos pero cómo llevarlo más o menos vale el torniquete tiene que estar disponible ¿vale? es lo más es lo lo más importante es decir en el fondo de la mochila no pinta nada ¿vale? en el fondo en la guantera del coche no pinta nada si vas patrullando si eres un compañero policía guardia civil y llevas el torniquete en la guantera no has entendido para qué era el torniquete ¿de acuerdo? es sencillo podemos hacer un ejercicio muy muy simple pega los codos al cuerpo y con las manos donde llegues con las dos manos vas a trazar un triángulo sobre tu torso eso es lo que llamamos el triángulo del buceador ¿de acuerdo? sobre el triángulo del buceador llegarás hasta hasta el cialumen hola ludo cuando llegues a tu a tu a tu triángulo del buceador donde sea que llegues ¿vale? al final ahí es donde vas a poder acudir con las dos manos hayas caído como hayas caído ¿de acuerdo? en una situación de pánico vas a poder llegar eso es fundamental en la espalda detrás del cinturón ahí no pinta nada en la funda a mitad de muslo con la pistola porque es que me he comprado una cosa que queda muy bien con la pistola la extensible y soy como robocop y voy sacando cosas de ahí ahí no llegas con las dos manos ¿de acuerdo? entonces y más si vas en moto que igual esa pierna está a muchos metros de ti ya ¿vale? entonces hay que tener en cuenta que eso tiene que estar disponible sobre el tronco que es lo que no vas a perder que bueno me loco entonces a partir de ahí ¿cómo tiene que ir plegado? hay un hay un potente debate ¿vale? sobre esto básicamente el CAD cuando sale de la bolsita cuando te lo venden ya viene plegado para que lo uses sin más ¿de acuerdo? es decir lo único que tienes que hacer es abrir la bolsa y colocártelo ¿por qué? porque te lo vas a encontrar y según tú lo saques de la bolsa vendrá y es muy importante con la banda de tiempo abierta ¿qué es? y por esto cerrado me está diciendo mucho de quién te ha entrenado ¿vale? si no no tienes culpa ¿vale? pero si estás enseñándote C3 y no corriges esto la estás liando muy parda ¿qué es lo que hace todo el mundo cuando tiene una herida? ¿qué es lo que hace todo el mundo cuando se lleva un golpe? ¿qué es lo que hace todo el mundo cuando sangra? llevar las manos ahí es un acto reflejo ¿de acuerdo? y contra eso no te puedes pelear contra tus reflejos no te puedes pelear entonces en el momento en que ya tienes las manos llenas de tu propia sangre o que has intentado controlar la hemorragia del herido mientras viene un compañero y te da un torniquete cualquier cosa tus manos ya están impregnadas en sangre y la sangre es muy oleosa la sangre se comporta prácticamente como el aceite hasta que se empieza a secar con lo cual además de que estás bastante nervioso sobre todo si es tu sangre si esto está así tú ya no tienes motricidad fina esto tiene que estar como viene de fábrica no lo toques que está así así está bien ¿de acuerdo? entonces como viene de fábrica lo único que tienes que hacer es dejar que se forme el bucle ¿de acuerdo? y no te hagas trampas cuando entrenes a esto ahí vamos con la colocación ¿vale? lo voy a colocar en el brazo derecho porque soy ambitorpe así que da igual un truco para entrenarlo es que sujetéis una botella de agua un cargador lo que sea ¿de acuerdo? dejáis el brazo inutilizado y lo colocas y lo tienes que colocar para poder tirar hacia ti es decir cuando tiremos del torniquete vamos a tirar hacia el corazón de quien lo pone me explico ¿vale? tiro hacia mí esto está tirando hacia mí ya he pegado he ganado un montón de recorrido aquí ¿de acuerdo? a partir de aquí juego con ello y le quito toda la correa que pueda lo paso para que se vea ¿vale? lo paso hasta la altura de la cornamusa pero evito que moleste y le pego las vueltas que sea necesario ¿de acuerdo? si no tengo un pulsioxímetro si no tengo forma de saber cómo está de bien colocado lo que sea se me va a empezar a enfriar la mano ¿cómo que no? no te apretes mucho solamente demuestra que hemos entendido hasta que se corte la hemorragia entonces gracias yo llego aquí lo pongo y si yo ahora cerrase aquí la banda de tiempo en un momento de nerviosismo cuando me trasladen de un lado a otro o si se engancha con la ropa o se engancha con lo que sea al tirar de aquí se soltaría por completo lo voy a hacer y ya no tienes tónica me muero le vuelvo a apretar ¿vale? como que esto no ha pasado y ahora lo que hago es que paso el sobrante por aquí dentro ¿vale? fácil con pasar el sobrante por aquí dentro ya podría cerrar y es más que suficiente ¿de acuerdo? me queda mucho por aquí pero bueno pues lo escondo lo llevo a donde no me vaya a molestar que lo quiero hacer un poco mejor pues vale lo único que tengo que hacer es traerlo de vuelta otra vez por el interior ¿vale? sin que moleste porque aquí ya está trabajando el torniquete ya está cortando la circulación aquí ya no están corriendo esos 30 segundos que decíamos hasta que yo me quede inconsciente o esos 3 minutos hasta que yo pierda la suficiente sangre y lo cierro y ya está ¿vale? esto es simplemente para mantenerlo cerrado y que en un viaje esto no salga volando no me tengo que colgar haciendo escalada de aquí no van por ahí los tiros ¿vale? no tiene que soportar peso ni carga te la has puesto en la zona muy alta pregunta retórica si la amputación fuese aquí en este antebrazo ¿por qué te la has puesto aquí tan arriba? ¿eso siempre así o cómo va? bueno pues es una muy buena pregunta la cuestión es que en función a la situación de la batalla ¿de acuerdo? si tengo una amenaza o no la tengo tendré más o menos tiempo si estamos de las 3 fases que tiene el TCC o el TEC en una fase en la que haya amenaza si es TCC hablaremos de CUF si es TEC hablaremos de amenaza directa fase con amenaza directa es que a lo mejor todavía hay un loco con un Kalashnikov dando vueltas por aquí entonces no tengo tiempo para parar para exponer la herida saber que está a mitad del antebrazo más alto o más bajo espera ¿lo puedo poner por debajo del codo? no lo pongo por encima no te preocupes que es que no tengo tiempo con lo cual con amenaza sea CUF o DTC alto y apretado no pasa nada luego fuera de eso ya tendremos tiempo de recolocar el torniquete es una técnica avanzada porque está considerada para el nivel avanzado pero no tiene ningún secreto y se puede hacer horas después no hay ningún problema ¿vale? y sobre todo en el entorno urbano que la ambulancia llega en minutos y que llegas al hospital en minutos casi que no hace falta ni tocar sí, sí me he quedado asombrado porque he visto los vídeos que ha sido poniendo de pues eso lo que ha dicho para un nivel avanzado de cómo hacerlo que me he quedado asombrado porque claro yo trabajo en ambiente urbano donde una ambulancia 8 o 10 minutos está ahí una vez puesto el torniquete luego en sitio hospitalario que va a tardar cero coma en llegar bueno pues luego ya tenía entendido que siempre se quitaba el torniquete en sitio hospitalario ya con una cosa ya de que claro pero sí que hay para profesionales sí que hay métodos también de quitar el torniquete porque aquí es donde vengo yo porque ahora una vez que ya tienes puesto el torniquete el torniquete se afloja se puede aflojar eso es que eso se decía también mucho antes también se decía el torniquete que aflojamos o hay que revaluarlo para ir apretándolo o demás claro fíjate lo más probable es que cuando te has colocado el torniquete estuvieras relativamente tenso por ser fino tu musculatura estuviera un poquito cargada y este es algo inflamado entonces la sección de tu extremidad será un poquito mayor cuando deja de llegarle sangre y deja de estar oxigenada incluso cuando se va la sangre de esa extremidad porque has cerrado el grifo y esa sangre se va por donde sea por la hemorragia masiva esa extremidad va a perder volumen va a perder grado de congestión y va a perder diámetro con lo cual hay que tener en cuenta que los resangrados son frecuentes lo que se hace con el torniquete lo único que se hace con el torniquete a nivel de primer interviniente es reapretarlo que duele si ya es que si no te mueres pero lo único que vas a hacer con el torniquete es reapretarlo y si estás moviendo a un herido de un sitio a otro ya no te hablo de entre cubiertas intermedias en combate lo muevo de aquí lo muevo allá para que esté un poquito más cómodo y ahora llega la ambulancia y lo subimos a la ambulancia en esos pequeños traslados hay que reevaluar el torniquete porque el torniquete no lo puedo abrir cada 30 minutos hay una serie que es Siltin que me dejó de gustar el día que dijeron esa barbaridad no se abre el torniquete cada 30 minutos para evitar perder la extremidad si entras al quirófano y te tienen que hacer una operación de rodilla te tienen que sustituir lo que sea te van a poner un torniquete y va a estar ahí puesto una barbaridad de tiempo los torniquetes no provocan los primeros daños que son totalmente reversibles hasta las 2 horas son totalmente reversibles a las 3 horas hay un poquito más de daño y hay documentadas aplicaciones de torniquetes que pasan las 6 horas y no se ha perdido la extremidad y te recuerdo si te has tenido que poner un torniquete era por algo entonces lo que se puede hacer dentro de unos plazos de tiempo en función a tu nivel competencial es una recolocación del torniquete es decir tenía un torniquete aquí pues pongo un segundo torniquete un poco más abajo veo que está funcionando abro el otro pero el de arriba lo dejo presentado sin apretar pero presentado no sea que me crezcan los enanos o incluso si en lugar de hacer una amputación es un agujero de bala que es el vídeo que he subido hoy al Tactical Thursday si es un agujero de bala puedo hacer un empaque de heridas y convertir este torniquete en un empaque de heridas pero aún así se queda presentado el torniquete o no sea que la liemos ¿vale? Hablando de horas luego de los empaques y de tiempo también los comentamos que también es interesante hablando de horas es importante luego la línea de tiempo poner la hora y no sé qué opinas yo soy partidario de ponerlo también grande en la frente porque entiendo imagino no he estado en zona de guerra no he estado tal pero imagino que es un ambiente sucio hostil y tal y la banda quizás esté manchadísima de fluidos de tal simplemente se pone en la banda o es recomendable poner en otro sitio porque es importante la hora en que se ha puesto el torniquete La hora es fundamental voy de atrás adelante de acuerdo la hora es fundamental porque nos va a condicionar a la hora de evacuar ese herido mira este herido tengo tres heridos pero es que este herido lleva una hora y media ya con el torniquete puesto y solo te puedes llevar a uno llévatelo si es que no está entre mis competencias el hacer una conversión de torniquete o una recolocación de torniquete también para esta conversión de torniquete o recolocación de torniquete va a ser fundamental cuánto rato lleva puesto ese torniquete de acuerdo entonces hay estos datos a la hora de anotar las estructuras a la hora de anotar los tratamientos o las asistencias prestadas más que tratamientos vamos a decir asistencias las asistencias prestadas al herido es fundamental que haya un protocolo estandarizado si vosotros en Madrid tenéis estandarizado que va todo a la frente todo a la frente no os cortéis ni media bueno por decir algo de acuerdo nosotros tenemos un formato de comunicación que es la Delta Delta 1380 que es un formato OTAN estandarizado y ahí tienes un muñequito dibujado le pintas cosas que has hecho anotas todo lo que le has puesto el siguiente que venga con más nivel cuando viene alguien del cuerpo militar de sanidad te empieza a hacer voodoo le pincha cosas le pasa líquidos y cosas extrañas claro de cabeza no se va a acordar es imposible si tiene que atender a seis personas y los ha atendido durante varias horas es posible que se deje algo puede ser un fiera pero también querrá incluso siendo un fiera y teniendo muy buena memoria querrá prestar la mejor asistencia a este herido con lo cual lo dejará todo documentado porque luego esta Delta Delta 1380 se refunde a niveles superiores en lo que es un informe postmisión o after action report que es lo que estudia a posteriori el comité del TCC refunde su casuística y luego pues me trae a mí aquí a este directo a contarte un poquito de donde viene todo el rollo joder cómo aprendo contigo Sergio un torniquete duele cuando lo pones me hablabas también de empatizar con el herido ¿no? claro claro mira bastante bastante tiene el herido con ser el herido ¿vale? y es más y hay una frase que es lapidaria el herido no ha escogido a quien le va a atender ¿vale? no había no había un escaparate y le había dicho el de la barba no que tiene pinta bruto ese ese y el de la perilla guay que me mola a mí no ¿vale? eres lo que había y bastante lo está pasando ese herido entonces le voy a poner un torniquete y le va a doler claro pues se lo voy a intentar explicar ¿de acuerdo? aún así no puedo perder mucho tiempo y no puedo perder la pelea si le voy a hacer un empaque de heridas le voy a meter un paquete de agente hemostático que solo vienen unos 4 metros de gas ahí dentro ¿vale? para metérselos dentro y los estoy metiendo en una herida que está en la ingle que le duele pues evidentemente ahí tengo que hablar con él ya no solo por una cuestión de empatía que es fundamental ¿vale? porque además estará asustado es también por una cuestión estratégica es decir o táctica si lo quieres puedo estar hablando con él y tengo pistas sobre su vía aérea si está despejada si no sobre su nivel de conciencia si me está diciendo tonterías ojo este señor me está preguntando por su gato estamos en mitad de la castellana me deja la plancha puesta aquí hay algo más aquí hay algo más puede ser alguna sustancia estupidificante de esas que no sé ni cómo se dice o puede ser que se haya llevado un buen golpe en la cabeza este señor ¿no? entonces hay que evaluar todo eso y luego porque estará asustado también hablábamos de llevar tiritas en un botiquín distinguiendo lo que llevo en el IFAC y lo que llevo en un botiquín eso es lo mejor dime eso es lo siguiente que te iba a preguntar mira antes de eso dice aquí ¿puede devolver el torniquete que has usado en la posición inicial? entiendo que se refiere a que si puedes utilizar un torniquete dos veces uno que has utilizado tal ¿no es recomendable? bueno es una pregunta recurrente en los cursos creo que también quiere que lo deje ¿vale? en lugar de así en modo mal que lo deje bien ¿vale? para pronto uso genial lo podemos hacer ¿vale? el fabricante mientras tanto lo explico el fabricante no te asegura más de una aplicación del torniquete ¿de acuerdo? de hecho si os fijáis ¿vale? yo le voy a quitar todas las vueltas y lo reseteo ¿vale? si os fijáis aquí no sé si se verá ¿vale? se ve sí que viene voy un poquito mira pone cat debajo ce y hay un 2 que está tachado ¿verdad? sí eso significa que no se puede usar dos veces según el fabricante hombre te la puedes jugar si no hay otra ¿vale? entonces ¿cómo lo recojo? que te he visto te he visto no me sale no veo el nombre ¿vale? pero creo que he podido ver el comentario tenía razón pasa muy rápido el tiempo en estas cosas yo abro el torniquete por completo ¿de acuerdo? le quito todas las vueltas ¿vale? le quito todas las vueltas no pueden quedar vueltas y lo estiro no por estirar lo que ves sino por estirar la banda de constricción que es lo que está dentro ¿de acuerdo? dejo esto abierto lo estiro y simplemente sin que haya ninguna doblez sin que esté regirado lo paso ¿cuánto lo paso? la longitud de la plataforma hasta la cornamusa yo tengo la manía de doblarle la punta pero también se puede quemar la punta para que pierda esto los SAM XT ya traen la punta sin adherencia ¿vale? entonces lo alargas la longitud de la cornamusa y ahora lo pegas velcro con velcro ¿vale? ya lo tienes fácil sencillo y para toda la familia y ya tal y como lo sacas se vuelve a abrir por completo entonces lo único que hemos hecho ha sido enhebrarlo medir la longitud de la plataforma por el otro lado esto es para medir no es para otra cosa ¿vale? y evidentemente lo vamos a pegar velcro con velcro lo pegamos y en lugar de pegarlo así para que se nos quede modo o no mierda lo que hacemos es que es una cosa que se enseñaba antes lo que hacemos es que simplemente veis que le da una continuidad cerramos y ya está y a la funda sin más ¿de acuerdo? correcto espera ver resulta la duda vale sí ahora nos ha dicho que se refería a eso así que ha quedado más que explicado antes de nada porque fíjate que el tiempo se nos va a comer quería preguntarte ¿qué es UNIFAC? ¿y qué es lo imprescindible que tiene que tener UNIFAC? y diferencias entre IFAC y Botiquín pero eso más adelante de momento ¿qué es UNIFAC? vale IFAC responde a las siglas Individual First State Kit ¿de acuerdo? que es kit de primeros auxilios individual y la palabra clave en todo esto es individual lo que llevo en el IFAC al igual que el torniquete que porte conmigo o los torniquetes que porte conmigo son para mí es decir yo voy a atender a un compañero en Irak Aflamistán en algún sitio de estos que acaban en TAN y lo que voy a aplicar sobre ese herido es el material que llevaba a él porque luego a él se lo van a llevar y yo me voy a quedar sin eso es y cuando lo necesite no tendré ¿de acuerdo? entonces mi torniquete es para mí mi IFAC es para mí ¿de acuerdo? eso es lo primero de todo tenemos un montón de modelos un montón de bolsillos para los compañeros en general tanto policías como militares la recomendación lo ideal es que vaya en la primera línea ¿vale? lo que sería el cinturón de servicio para entendernos ¿de acuerdo? y el consejo fundamental ¿vale? me he traído este que es un modelo que estamos desarrollando ahora mismo que lo puedas separar ¿vale? y te lo quedes en la mano ¿por qué? porque delante probablemente si eres policía llevarás los billetes cargadores quizá la extensible vas a llevar un arma corta siendo militar algo similar ¿de acuerdo? y el IFAC no lo necesitas en el triángulo del buceador en el triángulo del buceador vas a necesitar tu torniquete sobre todo ¿de acuerdo? cargadores también estas cosas lo que hace que esto vaya a tener que ir detrás en el primer de acuerdo si va detrás en el primera línea y ya lo tienes delante exactamente y una vez lo tengo delante ¿vale? esto lo abro ¿vale? como os digo este es un modelo estamos desarrollando con luz vamos a hacer otro un poco más pequeñito también para primeros intervinientes ¿vale? y entonces ¿qué tienes que llevar dentro del IFAC? este bien organizado ¿vale? medios de barrera unos guantes si quieres para autoprotección para ti ya hemos visto algunos vídeos de la que se lía cuando intentas aplicar un parche torácico con guantes lo que tienes que llevar seguro es un segundo torniquete si no lo llevabas ya disponible este segundo torniquete aquí ya puede ir dentro de la bolsa ¿por qué? porque cuando saques el IFAC ya no estás en Q o en amenaza directa vas a estar en TFC o amenaza indirecta tienes algo más de tiempo y lo fundamental es que te están dando seguridad para hacer todo esto ¿de acuerdo? entonces con calma vas a poder sacar esto vas a poder abrirlo que no cuando estás atacado con los dientes me falta un brazo madre mía la que vamos a liar aquí y encima otro gritándote no te pongas el torniquete que perderás el brazo igual ya entramos en y ya entras en barrena empiezas a insultar cosas así ¿vale? eso puede ser luego tenemos que llevar también para controlar las hemorragias masivas ¿de acuerdo? que es agente hemostático ¿vale? un paquete de agente hemostático esto viene a ser más o menos como una venda de crepe plegada en zeta e impregnada con gránulos ¿vale? pero que no van sueltos no van a lo loco ¿tú te imaginas una manguera echando un chorro de agua y tú le echas un puñado de arena? ¿tú crees que se va a hacer barro? pues por eso no se usan los gránulos ¿de acuerdo? es lo que te quería preguntar porque hay muchas presentaciones hay compañeros todavía que llevan los típicos gránulos de toda la película de Vietnam antigua que abrían y se empezaban a echar como para decir un salero aquello eso ya no claro la cuestión es que si tú tienes seccionado un vaso mayor sea una vena o una arteria y sobre todo en los primeros momentos que todavía hay suficiente sangre y suficiente tensión en cuanto eches los gránulos encima es que van a salir volando no se van a quedar sin embargo si trabajas con tu agente hemostático y haces un empaque de heridas en condiciones tengo un vídeo por ahí en el que lo explico y vas a taponar con la venda el punto de sangrado el punto de origen de sangrado vas a estar metiendo esos gránulos y vas a cohibir esa hemorragia vas a parar esa hemorragia ¿de acuerdo? este es uno de los medios y eso se termina siempre si la hemorragia tenía una forma cóncava tiene que terminar convexa es decir tengo que terminar llegando llenando el agujero hasta que sobresalga un poquito no se corta el agente hemostático ¿de acuerdo? se pone encima lo que sobre y se termina con un vendaje compresivo ¿vale? lo que se conoce como vendaje israelí que también a las malas con otro vendaje de crepe y dándole vueltas al final lo puedes hacer importante importante un vendaje compresivo no tiene que trabajar como un torniquete eso significa que después de poner un torniquete y después de poner un vendaje compresivo tengo que tomar pulsos si he puesto un torniquete no debería encontrar pulso y si he hecho un vendaje aunque sea para un entablillado si debería encontrar pulso si he aplicado un vendaje y no encuentro pulso tira para atrás y vuelve a empezar que la estás liando vale que has apretado demasiado sí vale mira me preguntan aquí en caso bueno entiendo que en caso de que no haya amenaza no haya tal y veamos claramente que la amputación o bueno el sangrado masivo es en una zona siempre que no haya extremidad dicen que a qué distancia poner el torniquete las directrices hablan de entre 2 y 3 pulgadas vale volvemos al sistema imperial son entre 5 y 7,5 centímetros por encima de la herida vale hablan de distal proximal fijaros si el reloj es la amputación vale hacia mi corazón vale todo el recorrido que hace la extremidad hacia mi corazón es proximal de acuerdo con lo cual si yo tengo que poner el torniquete 5, 7 centímetros y medio por encima lo colocaré por aquí más o menos proximal de acuerdo si lo coloco distal si aquí está la amputación si lo coloco aquí se cae entonces esa parte es la más fácil de todas vale dentro del IFAC no han nombrado manta térmica qué importancia tiene eso en una hipo en una hipotermia hipotermia no, sí cuando se pierde tengo entendido cuando se pierde sangre el cuerpo no tiende a entrar en hipotermia y eso no genera una buena coagulación y demás por eso es importante aislarlo y eso o la importancia de eso es mínima mira pues resulta que el único músculo que está funcionando en todo momento en tu cuerpo es el corazón ¿de acuerdo? entonces ese músculo al estar bombeando todo el rato está muy caliente calienta y disipa esa temperatura en cierto modo también inintencionadamente pero manda sangre muy caliente al resto del cuerpo al resto de las extremidades cuando está perdiendo igual que un radiador cuando está perdiendo el sistema sangre no puede enviar sangre caliente ¿de acuerdo? si no estás enviando sangre caliente a las zonas más distales más alejadas se van a empezar a enfriar cuando tú bajas de los 36 grados no quería hacerlo pero vale cascada de coagulación no tienes capacidad para coagular o pierdes mucha capacidad para coagular además tu hígado va a empezar a funcionar peor no va a procesar algunos de los procesos de los productos de desecho de la combustión de la energía del cuerpo ¿vale? vamos a decirlo así y vas a empezar a cargarte los pocos coágulos que ya tuvieras si ya ya habías tenido problemas para hacer ese coágulo ahora ya tampoco estás coagulando y además se va a empezar a destruir ese coágulo entonces la hipotermia hay que prevenirla porque una vez ya la tienes tratarla es un desastre de muchísimo cuidado mira me asusto me asusto porque hay aquí tres comentarios además que así seguidos que dicen que bueno le enseñaron a la academia que nunca hay que poner un torniquete en zonas de la que hay dos huesos ya sea por debajo del codo o por debajo de la rodilla eso era antiguamente de acuerdo cuando cuando se tenía que improvisar un torniquete es cierto que un torniquete improvisado si ya en una zona con un hueso no funciona bien pues imagínate en una zona con dos pero los torniquetes aprobados por el comité oficial del TCC tienen que ser capaces y por eso están aprobados tienen que ser capaces de cortar una hemorragia en zona con dos huesos ¿vale? y lo podéis probar poneros lo que pasa es que pica más aviso ¿eh? pero poneros un torniquete en una zona con dos huesos y apretar que veréis que acaba cortando el pulso genial y ya casi para acabar el empaquetamiento ¿qué es un empaquetamiento? ¿dónde se debe aplicar? más que nada por si tenemos heridas en pliegues y demás ¿cómo aplicarlo? ¿qué se puede hacer? porque recuerdo en la maratón de Boston que luego a raíz de eso dotaron a las fuerzas del grupo de seguridad de allí de torniquetes muchos calcetines salvaron vidas entonces ¿cómo? correcto ¿qué es un empaquetamiento y cómo hacerlo en cuatro minutos? vale en cuatro minutos y me va a sobrar ya verás no es mentira me enrollo igual que hemos hablado de las extremidades vale hemos hablado de las hemorragias masivas y hemos visto que si se da en una extremidad grifería pongo torniquete y cierro ¿de acuerdo? si tengo una amenaza muy cercana y no tengo seguridad alto y apretado el empaque de heridas solo lo voy a poder hacer si tengo seguridad esto es fundamental ¿de acuerdo? con una amenaza por ahí dando vueltas no me puedo poner a hacer un empaque de heridas eso es importantísimo entonces yo tengo un agujero en una zona de unión de miembros ¿vale? es decir donde se une mi brazo con el resto del tronco sea en la axila en la zona del pectoral menor en el trapecio si son las piernas en las ingles glúteo perineo ¿de acuerdo? toda esta región menos en el abdomen ¿de acuerdo? abdomen y torso no deben hacer un empaque de heridas se puede aplicar un parche torácico pero en esas zonas solo en las zonas que he mencionado zonas de uniones de miembros es donde va el empaque de heridas ahí me puedo encontrar con que hay una hemorragia masiva lo que tengo que hacer es trabajar con un agente hemostático introducirlo no sé si lo va a coger bien la cámara ¿de acuerdo? bueno pues no lo va a coger bien ¿de acuerdo? y lo que tengo que hacer es meter en el punto desangrado no meter a capón esto y ya está sino buscar el punto desangrado desde donde está saliendo la sangre tendré que exponer la herida ya necesito tiempo tengo que limpiar y apartar un poquito la sangre el agujero puede ser mayor o menor y a raíz de ahí voy a tener que introducir esa gasa impregnada en agente hemostático o la venda que tenga o un calcetín o una camiseta limpia introducirlo dentro manteniendo constantemente la presión ¿de acuerdo? voy introduciendo la presión y voy metiendo hacia el punto desangrado hasta rellenar completamente ¿de acuerdo? hasta rellenar completamente esa herida lo que sobre lo pongo encima ya no es concavo ahora es convexo y lo que tengo que hacer ahora es si esto lleva agente hemostático esto que he metido lleva agente hemostático tengo que hacer tres minutazos de presión directa más me vale contar no vale ¿vale? si no cuento no lo estoy haciendo bien tres minutos que alguien te ponga un reloj lo que sea si estoy metiendo un calcetín una camiseta una venda de crepe que no lleva agente hemostático necesito diez minutos para asegurar en ese momento voy a hacer un empaque voy a hacer un vendaje compresivo y buscaré pulsos distales ¿de acuerdo? preguntan por los guantes de nitrilo los guantes de nitrilo en este caso son para protegerme yo ¿de acuerdo? el herido ya tiene aquí un boquete y tiene aquí montada la de Dios evidentemente no voy a coger y voy a tener el vendaje por el suelo recogiendo toda la basura del suelo y lo voy a ir metiendo dentro de mi colega eso no lo puedo hacer ¿de acuerdo? tampoco me lo meto porque estoy en combate sobre todo para los compañeros de verde me meto el agente hemostático por aquí que recoja todo el desodorante Axel sudor la roña del chalé con un par de ramas que he enganchado al revolcarme y ahora para adentro todo ¿de acuerdo? no es no es la técnica adecuada ¿de acuerdo? no sale de la mano ese agujero que tienes así ahí es así pero podría pasar que fuera una puñalada y que fuera el ojo de un chino sí en ese caso se ha fabricado se ha desarrollado el X-TAT ¿de acuerdo? que es una especie de aplicador como el aplicador está a caballo entre una jeringuilla y un Tampax y suelta unas pequeñas por cierto los tampax los tampones no controlan las hemorragias que es un bulo muy viejo ¿vale? y simplemente lo embocas apretas y metes ¿vale? mira me dicen estamos dime mira perdona me dicen aquí que no deje de ver esta pregunta y dice hola gracias por esta maravilla divulgativa esta tratada dice he visto que han sacado un TCCC MP que lo han denominado de otra manera y que dicen que es algo superior en conocimientos ¿es correcto? ¿cuál es? ¿conoces eso? el Combat Medic Cosman sí pero nos da nos da para muchísimo recorrido y una entrevista de otra horita más o menos debatiendo sobre eso me comprometo a esclarecer todo esto en un vídeo más adelante ¿de acuerdo? sabiendo cuál es genial pues es hay preguntas ha habido preguntas para aburrir Sergio lo que pasa es que Instagram nos va a cortar en cero coma nos va a cortar así que no vamos a poder seguir porque ya te digo que antes me gustaría despedirnos para no para que no quede el vídeo así muy muy esto espero que hayas estado cómodo de verdad me han preguntado también que cuál es tu Instagram para seguirte así que lo dejaré en descripción de este vídeo que va a quedar guardado en el vídeo igual en YouTube y demás va a quedar el Instagram de Sergio para que le sigáis porque igual de bien que se explica aquí igual de bien se explica en su Instagram y yo personalmente aprendo mucho y entiendo que vosotros también así que nos entiendo que hayas estado cómodo Sergio mucho he estado muy a gusto y mira que las cámaras me ponen un poquito nervioso pero he estado muy a gusto muchísimas gracias de verdad porque ha sido una bofada y se ha pasado rápido mi primer directo y se ha pasado volando tu primer directo aquí en el búnker y esta es tu casa y que sepas que te voy a tirar otro tejazo dentro de unos cuantos meses para venir aquí otra vez y explicarnos otras cuantas cosas porque aprendo contigo un montón vale marcho en breves a entrenar ucranianos pero bueno en la medida de lo posible hacemos otra vez el bruto por aquí vale y lo ha dicho así como de pasada que marcho en breve a entrenar ucranianos pero bueno lo ha dicho así como de pasada pero este es así es su vida bueno muchos militares lo hacen quiero decir que hay un turnillo que no es porque no nos escogen por barba perfecto pues Sergio te agradezco enormemente una vez más que hayas dicho que sí por tu ofrecimiento por tu forma de explicar por tu altruismo a la hora de intentar enseñar y bueno por ser como eres porque veo que eres una buenísima persona también muchísimas gracias es un placer y una vez más agradecerte la oportunidad vale y agradecer a la gente que nos ha estado viendo y nos sigue y que al final pues depositan muchísima confianza en un tema tan importante como puede ser este perfectísimo pues nada muchísimas gracias a todos que habéis estado un abrazo enorme y prometo engañar otra vez a Sergio para que venga aquí a explicarnos cosas soy más fácil que la tabla del mundo no te va a costar no te preocupes venga un saludo a todos hasta luego muchas gracias a todos un abrazo chao